En el Uruguay, su tradición pictórica tiene una raigambre muy íntimamente vinculada al gran oficio. Aún en los tiempos de búsqueda contemporáneos, en que nos hemos ido alejando de la realidad, a veces para transfigurarla, a veces para ocultarla, a veces para ir más allá de ella, la extracción, siempre la calidad de la pintura es algo esencial a nuestro arte y que nos viene de las grandes vertientes. En esa gran línea de buena y sólida pintura se inscribe la pintura de Daniel Amaralo Yardivi, que tiene una extraña síntesis de lo que es la geometría, la arquitectura, el equilibrio de las formas con toques líricos de poesía. Ese pajarito, por ejemplo, que pone en medio de una estructura de aparentes baldosas que van generando un clima de misterio, de geometría, de cábala, introduce esa extraña mezcla de la geometría con el lirismo. Todo ello volcado con esa calidad artesanal que no es algo secundario. El maestro Gombrich, el más grande de los críticos del siglo XX, decía el arte está indisolublemente ligado a la maestría. No se puede ser gran artista sin ser buen maestro. En los últimos 20, 30 años a veces nos hemos perdido y creemos que se puede hacer arte con cualquier cosa. Y no es así. Se puede hacer arte con cualquier objeto, pero no de cualquier modo. Y acá tenemos un magnífico testimonio de cómo se puede seguir descubriendo, se puede seguir indagando, se pueden seguir volcando mundos personales con los clásicos métodos de la calidad pictórica que tanto han alticido la creación humana. Gracias. 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 Gracias.